Vamos hablando del poder judicial y ojalá esto no sea un ¡Olé! Hay gente que tiene una capacidad de hacerle olé a la justicia y que la justicia pase y sencillamente con una capa que en realidad no es de capa de patoros sino de muchos miles de soles simplemente le hacen una toreada literal a la justicia. ¿Será este el caso de Sada Goray? Lo dudo, yo he estado siguiendo las audiencias aburridísimas por supuesto pero bueno, la chamba obliga. Y hay mucho material en el Ministerio Público. Este Ministerio Público que para la Presidenta de la República no sirve para nada porque si le trae a un investigado del Ministerio Público acusado por el Ministerio Público sospechoso de perpetrar un delito de colusión le traes para ser jefe de salud, para la Presidenta lo que hace el Ministerio Público no sirve para nada. Para mí sí. Hay mucho material incriminatorio fuerte y además mucho elemento de la conducta procesal no adecuada de Sada Goray y también de Mauricio Fernandini de cómo o han omitido o han intentado distraer o convenientemente han guardado cosas que en el marco de descubrir la verdad revela mucho. Mauricio dijo en un momento, yo quiero ser confesor sincero. Ok, hermanito, ven, siéntate. Sada Goray dijo en un momento, yo quiero ser colaborador eficaz. Muy bien, hermanita, siéntate. Y la Fiscalía por supuesto confiando. A ver, cuéntenme todo. Canten. Cada uno por su lado. Tu confesor y tu colaboradora. Bueno, han cantado y lo que han seguido es una partitura que no representa realmente la realidad o la verdad. Ese es un hecho de conducta que lógicamente le ha dado pie a la argumentación del Ministerio Público para seguir insistiendo en la prisión preventiva. Mañana, miércoles 2 de agosto, se va a leer la resolución que define si van o no van los 36 meses, según lo que disponga el juez del octavo, juzgado de investigación preparatoria, en este caso el señor Raúl Justiniano. Mañana, miércoles 2 de agosto, 4 de la tarde, rectura de la resolución para ambos investigados, así como otros involucrados que han pasado piola porque nosotros los medios nos hemos concentrado, claro, en Sadagoray, en Mauricio Ferrané, pero hay otros más que están implicados en esta trama de podredumbre que entró con toda su pestilencia al Fondo Mi Vivienda, pero también a CEDAPAL y también a Registros Públicos para hacer de estas tres instituciones la chacra absoluta de la capataz Sadagoray que ingresa o ingresó de la manera más vil utilizando 5 millones 300 mil, que ya el Ministerio Público ha dicho que no son todos los millones, incluso puede llegar a 10. ¿Cómo se envilece la función pública? ¿Cómo se envilece la función pública? ¿Cómo cae en tentación el funcionario público, Marrufo? Probablemente el ministro de la época, probablemente el presidente de la República de la época, es decir, Heiner Alvarado y también Pedro Castillo, porque hay otro detalle, que pasa piola porque vuelvo a insistir, aquí no sé, hay algunas consideraciones que yo no voy a entender nunca, mira, en el relato Tania y en la narrativa de Marrufo, hay por supuesto un hecho contundente, un millón de soles solicitado por el presidente Pedro Castillo en su momento presidente para, entre otras cosas, librarse de la vacancia, pero también hay una entrega de un billete fuerte que tiene un destino, no los congresistas, sino jueces que iban a definir la libertad o no de los sobrinos del presidente de la República, que estaban cobrando cerca a, no sé si 700 o 800 mil soles, para dejar en libertad, y de hecho fue lo que ocurrió con Roosevelt Oblitas y con otro primo más, otro de los sobrinos del presidente, que también pasaron de prisión preventiva a comparecencia restringida, y el único que quedó con prisión preventiva fue Fray Basque. Eso costó entre 800 a un millón de soles, según el testimonio de Marrufo. Mi pregunta es, ¿por qué ese juez no está en Canadá? ¿Por qué ese juez no está en prisión preventiva ya? ¿Por qué esos jueces, no es uno nada más, son dos, ¿por qué esos jueces ya no están tras las rejas? ¿Por qué? Eso yo no entiendo. ¿Qué hay? ¿O Torongo no come o Torongo también funciona en el Ministerio Público y en el Poder Judicial? ¿Por qué la investigación no ha seguido con la misma firmeza que se sigue al Ejecutivo? ¿A los jueces? Si hay un juez destinatario de una coima que sale de Marrufo porque viene de Sadagoray para librar a los sobrinos, esto habla de corrupción, pero galopante. ¿Por qué no se interesa solo la corrupción del Poder Ejecutivo y no la del Poder Judicial? Si son igual de nefastas ambas. Me quedo con la duda porque explicación tampoco tengo. ¿Qué le puedo decir? También me quedo como ustedes. También me quedo. ¿Por qué? Sí, sí, a mí también me falta respuesta, claro.